Mírenme, yo soy normal, omnívoro, racional, bípedo, no sé volar, pero tampoco quiero, soy considerado adulto, cumplí el servicio militar, y claro está, también tengo una familia y un hogar. Profesionalmente soy bastante competente, no tengo excesivo celo, pero no soy negligente. Cumplo con la sociedad, pago todos los impuestos, y exijo mis derechos, no me dejo pisotear. Práctico la dignidad, soy creyente y buen cristiano, doy limosca por caridad, y escondo pronto la mano. Mi salud en buen estado, con un poco de gastritis, y algunas palpitaciones, soy un hombre equilibrado. Me apasiona el deporte, y detesto el arte. Detesto el arte, sí, odio las lucubraciones, absurdas y fáciles. Los artistas que trabajan, hay tantas armas que construir, hay tanto enemigo que abatir. Los artistas que risa, locos y necios, habría que exterminarlos, colgarles una piedra al cuello, arrasarlos, por inútiles. Mis hijos ruman marihuana, ya lo sé, mi mujer se acuesta con otro, también lo sé, pero a mí me encanta ver sangre, y cuando estoy solo, pienso cosas horribles. Me apetece fornicar, y me hurgo en la nariz, y voy a los váteres públicos, sin ganas de mear. ¿Pero qué coños pasa? Yo soy adulto, yo soy normal. Las mojitas piadositas, que volulan por doquier, con su toca arregladita, salen para hacer el bien. A los pobres los visitan, y a los ricos también, y regalan estampitas del bueno San José. Ellas no tienen amores, ni han parido con dolor, hoy sus únicos insabores se los da la incomprensión, de este mundo tan ateo, que reniega de su Dios, y que mató, según creo, al buen Cristo Redentor. Su visión sobre la tierra es la de salvaguardar el amor dentro de la guerra, ellas rezan por la paz. Ellas limpian la cizaña en los campos del Señor, con ese arma tan extraña que se llama la oración. Buenas monjitas, ¿qué nos queréis con estanditas de San José? No sé si bastará para convencer a quien quiera creer, a quien quiera pensar que Cristo es una realidad. Las monjitas piadositas que pululan por doquier, con su toca arreglatita salen para hacer el bien, a los pobres pobrecitos los visitan, y a los ricos también, y regalan estampitas del bueno de San José. Ellas que sacrificaron su apetencia de mujer para darse a sus hermanos sin reserva ni interés, ellas sí que se merecen ganar el cielo eterno cuando todos los herejes vayamos hacia el infierno. Las monjitas modositas cuchichean con candor, suspirando entre risitas cuentan a su confesor todas esas pequeñezes de la eterna tentación, y que a veces apetece tomarse un buen bom, 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 bom. Para convencer a quien quiera creer, a quien quiera pensar que Cristo acaso es una realidad. ¡Gracias! 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 El amor se hace un niño, para extender sus ramas y crecer abierto a todos los vientos y a todas las aguas. Ana, como llueve a torrentes sobre el sol resplandeciente, de mi risa en tu pelo que se enreda entre mis dedos. Como brilla el silencio en tanto nos tambullimos entre perlas e infinito hacia el azul eterno. ¡Gracias! 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 Nuestros cuerpos acoplados entre espasmos de colores, como vuelan hacia el fuego del océano profundo. ¡Gracias! Como llueve a torrentes, en tanto nos tambullimos, como vuelan hacia el fuego nuestras sonrisas de niño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Frente a la fuerza represora y se lo llevó la muerte en su traje de franela con la carita tan blanca hacia la otra ribera, sí. A medianoche su sangre se detuvo a las puertas de su boca balbuciendo. Querida España, qué pena. Hermano, me estoy muriendo en esta estúpida guerra. Guerra, hermano, que esto sirva para seguir rompiendo todas las cadenas. Así, a medianoche, lo encontramos abrazado a su tierra con el cuerpo empapado de sangre y de tristeza. Y con los ojos abiertos, muy llenos de luna llena, su hermano impotente le abrazaba la cabeza. A medianoche su sangre se detuvo a las puertas de su boca borboteando, querida España, qué pena. Hermano, me estoy muriendo en esta estúpida guerra. Hermano, que esto sirva para seguir rompiendo todas las cadenas. Y a medianoche lo encontramos abrazado a su tierra con los ojos abiertos. Están llenos de luna llena y muerto, 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 muerto. LUCAS BELLAS Asturias, musa y sirena, verde y morena, hija del mar Tu tierra joven y vieja, ríe y se queja en su cantar Que brota entre milotas de gaviotas al despertar Asturias, fruta jugosa, Asturias, mujer hermosa Nadie podrá jamás conquistar Ni tu entereza, ni tu belleza, ni tu libertad Asturias, vientre fecundo, te abres al mundo como una flor Tu olor es de aldeana, musgo y manzana, lluvia y sol Tu orgullo casi insolente es esa fuente que mamelló Asturias, fruta jugosa, Asturias, mujer hermosa Nadie podrá jamás conquistar Ni tu entereza, ni tu belleza, ni tu libertad Asturias de tus entrañas, fruta esa España con corazón Que mira siempre hacia el cielo y no tiene miedo de alzar su voz Asturias, el mar me dijo que ser tu hijo es un honor Asturias, fruta jugosa, Asturias, mujer hermosa Nadie podrá jamás conquistar Ni tu entereza, ni tu belleza, ni tu libertad A usted que vela por el bien de toda mi generación A usted que no tiene interés, que todo lo hace por amor Hoy en nombre de mi gente quiero rendirle homenaje Para que siga usted fuerte y conserve buen pelaje Hemos acordado juntos que necesita un descanso Y sin escatimar medios le pagamos uno largo Ay, doña, 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 doña censura Con lo guapa que está usted Todo candor y frescura en parte va a tener más éxito que en la luna hay. Doña, 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 ay doña, doña, doña censura. Ha sido usted con cienzuda, ejemplo de funcionarios y por ser tan pistonuda nosotros hoy la premiamos. Hemos cotizado todos para pagarle un viaje de placer y de reposo en un vikingo hacia Marte. Deje en paz a los humanos, aproveche y descanse, ligando con los marcianos se lo pasará usted grande. ¡Ay, doña, 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 ay doña, doña censura! Con lo guapate está usted, todo cándor y frescura. En parte va a tener más éxito que en la luna hay. Doña, 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 ay doña, doña censura. Ya le iremos escribiendo para tenerla al corriente de lo porno y supersivo, váyase tranquilamente. ¡Mándenos una postal! De los hoteles y playas, díganos si allí también se descocan las marcianas. Y si escriben pamfletos supersivos esos comunistas. Y si proscriben también la solución anarquista. ¡Ay, doña, 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 ay doña, doña censura! ¡Ay, doña, 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 doña Cuando la muerte se haga vida Día a día iré viviendo Entre muertas esperanzas Por caminos de silencio Cuando la vida un día haya muerto En los bosques de mi infancia Andaré en sus alfombras Secas y muertas En busca de misterio Desnudo besaré Los senos perfumados De las selvas que soñé Buscaré en mis recuerdos Algún futuro ayer Que hoy no encuentro Diré al mar Que el bosque ha muerto Y el mar seguirá Meciendo sus entrañas Me iré al alborar De cualquier cielo gris A morir desnudo Junto a mi amigo Bosque has muerto Mas volverás a cacer Yo me quedo En tu otoño Volverás a florecer Y yo ya no seré Llevo sabor Amar y pienso Y cuando la vida empieza a nacer La muerte ya está existiendo Y nos va ciñendo Y nos va ciñendo Bosque has muerto Mas volverás a nacer Yo me quedo En tu otoño Y nos va ciñendo Sueña, gitano, sueña Que son tus sueños Como un jardín Donde no hay alambreras Ni libertades que prohibir Y dile a las estrellas Que siento envidia de ellas Sueña, gitano, sueña Sueña, tú por mí Canta, gitano, canta La esperanza que yo perdí De caminar sin rumbo Por otros mundos lejos de aquí Tú que no eres esclavo Tú que no tienes amor Canta, gitano, canta Canta, gitano, canta Tú por mí Tú por mí Y dile adiós Allá en el sol Allá en el sol Que no nos dejan vivir Que nos morimos aquí Canta, gitano, canta Suena, gitano, ríe Suena tu risa como un clarín Que espante las penumbras De esta tumba que es mi país Y ofréceme algún día Algo de tu alegría Ríe, gitano, ríe Ríe, gitano, ríe Vuela, gitano, vuela Vuela, gitano, vuela Tú por mí Y dile adiós En tu canción Que nos morimos aquí Y dile adiós Allá en el sol Que no nos dejan vivir Que nos morimos aquí Grita, gitano, grita Saca tu pecho para decir Sin miedo a la censura Ni a la oscura fuerza civil Y diles en el cielo Que desde aquí no puedo Grita, gitano, grita Tú por mí Grita, gitano, grita Tú por mí Grita, gitano, grita Grita, gitano, grita Ellos se plantan Batidifusos Miran ceñudo A su alrededor Verbo conciso Aire confuso Con Coca-Cola Piensan mejor Saben de todo Muy eruditos No hierran nunca Una opinión Copian de usa El último grito Son la vanguardia Del consumidor La, 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 la La, 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 la Y aunque a veces Haya sorpresas Cuando aparece Cierta excepción Entre los progres No es necesario Establecer Clase o distinción No, no No, señor Sueltan sofismas Entre eructos Hablan trilingüe De ocasión Y en sus tertulias Densas de humo Se oye a menudo Revolución No es cualquier cosa Lo que discuten Estos prohombres Generación Que se redimen Cuando descubren Que tienen dueño Y dólar señor La, 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 la La, 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 la Y aunque a veces Haya sorpresas Cuando aparece Cierta excepción Entre los progres No es necesario Establecer Clase o distinción No, no No, señor Hasta que un día Triste ironía Funcionarios Por oposición Viste en corbata Y sin disimulo Lame en el culo A su superior Que ven a ver Que la revolución Entre los progres Es poco más Que es lo mismo De salón Sí, señor Sí, señor Abran sus puertas Señores No soy ningún charlatón Vengo desde el infierno Vengo para negociar A cambio de su dinero Desvendo esa libertad Que autoriza muerte Y miedo Maten solo Por matar Traigo vísceras Calientes De mis víctimas recientes Traigo bombas Miniatura Para que sus criaturas Se diviertan Y exploten Como flores Escarlata Entre escombros De hojalata Y otros plásticos Mejores Y también vendo Cerebros Impasibles Son de acero Programados Lugifer Y adaptables A cualquier Organismo Irracional Puede incluir En el mismo Unas gotas De sadismo Y así gozará Usted Más Y a quien compre Lote entero Le regalo Un pasaje De vida Para el infierno La vuelta Que Dios Se la pague A cambio De su dinero Le vendó Un buen bombardero Y si paga Un poco más Un destructor Nuclear Yo puedo cambiar Su vida Tan monótona Y seria Por un caos De histeria Colectiva Y asesina No dije Que hoy Su suerte Usted Puede ser Más fuerte Vendo polvos Homicidas Para echar En las comidas Vendo jaulas De tortura Infalibles Y perfectas Para utilizar En fiestas Y otro tipo De Neorrogías Y a quien compre Lote entero Le regalo Un pasaje De vida Para el infierno La vuelta Que Dios Se la pague Si admite Mi consejo Antes de hacerse viejo Modifique su destino Métase en el torbellino De esta demencia actual Que galopa hacia la muerte De forma tan inconsciente Mate solo Por matar Y cuando le maten a usted Nuestro señor Lucifer Le obsequiará el premio Correspondiente a su gremio De cretinos y cobardes Vamos, no sea usted tondo Y compre todo pronto Antes de que Sea tarde Y si compra el lote entero Le regalo Un pasaje De vida Para el infierno La vuelta Que Dios Se la pague Abre sus puertas Señores No soy ningún charlota Vengo desde el infierno Vengo para Negociar Negociar Vengo desde el infierno 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 Gracias.